...tú lo aprentó a la tierra. Haz corto tu gloria sobre los cielos, de la boca de los niños y de lo que fue mamá. Fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al negativo. Cuando veo los cielos, obre de tus dedos, la luna y la sede que tú formaste, digo, ¿qué es el nombre para que tenga en memoria y el hijo del nombre para que lo visites? Le has hecho poco menor de los ángeles y los coronaste de gloria y la orla. Le hiciste, soñorio, sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste de abajo a tus pies, ovejas, bueyes y todo ello. Asimismo las veces del campo, las aves, los cielos y los peces del mar, todo cuando pasar los enemigos del mar, aunque va nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Así damos, tenemos una presión acá en el Tochón. Entonces fue bien, ¿no le hacía? No le hacía. Gracias.